Banco Popular ha anunciado su intención de hacerse con el control del Banco Pastor, según ha indicado la entidad que preside Ángel Ron a la Comisión Nacional del Mercado de Valores. El Popular ha trasladado la oferta a los accionistas dirigida a la totalidad del capital del Banco Gallego. La oferta de Popular está condicionada a que al menos el 50,1% del capital social de la entidad acabe en manos suyas. La entidad que preside José María Arias sostiene que el Pastor mantendría su marca en su ámbito geográfico tradicional. La nueva entidad contaría con un volumen de activos en torno a los 174.000 millones de euros. La CNMV ha suspendido la cotización de los dos bancos a propuesta de la Dirección General del Organismo, por considerar que podría concurrir circunstancias que pudieran perturbar el normal desarrollo de las operaciones sobre los citados valores. De hecho, el IBEX 35 ha repuntado un 1,08% al cierre de sesión y ha alcanzado los 8.798 puntos, impulsado por los bancos cotizados después de que Banco Popular y Banco Pastor anunciaran su integración y gracias también al buen dato de la creación de empleo en Estados Unidos.